La Cámara de la Vida 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 ensalada, está bien rica, ensalada mixta, por acá tenemos unos guineos maduros, para los que comemos guineos, si no come, si me ha quedado el locrio de chuleta, chica, miren, está bien rico, miren así ha quedado, lo voy a servir ahora, ahí anda que le huele a comida, a mami le voy a comer a cookie, y ellos comieron su purina y ahí tomaron agua. Amigas ya son las 4 de la tarde, y bueno ya hace horas que comimos, así que le serví el café de Wilma aquí, el café de la tarde, se lo voy a llevar, y Chelsea y yo nos vamos para el salón a arreglarnos el pelo ya hoy, ahora sí, le voy a poner un poquito de azúcar al café. Y nada mis chicas, este, Chelsea y yo nos vamos a ir a arreglar el cabello ahora, porque ya, ya está bueno, ya está bueno, ya, si no, vamos a ir a arreglar el cabello, ya la estoy esperando a ella, que se está terminando de alistar, es aquí cerca que voy al salón de mi amiga Merlenni. Hola, hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llegamos y que creen cuando llegué ya Wilma tenía la cena hecha, que bueno. Entonces ya cenamos y aquí estoy lavando esta loza para que la cocina maneja limpiecita. Por aquí ando fregando para que ya si por la mañana me levante ya la loza esté limpia. Ya dejé la cocina limpia, la loza fregadita, así que voy a apagar la luz. Ya es tarde, miren quién anda por ahí. Señorita Cookie, miren. Bueno, ya fregué la loza y todo, así ya mañana amanece todo recogido por acá por la cocina. Es extraño que yo iba a transportar en este... ¡Suscríbete! 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 Sí, pues vinimos a acompañar a Edwin aquí que va a cantar Y esta iglesia está súper linda, ya yo había venido anteriormente Pero le voy a grabar un poquito aquí de la iglesia que está súper linda Chelsea nunca había venido, es primera vez que ya viene Así que nada, espero que disfruten mucho este vlog el día de hoy Así que acompáñenos Chau ¿Qué tal es el sabor has tenido conmigo? Cuando, cuando me llamaste, cuando te hiciste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalles Señor, hastenido conmigo. Oh, que misericordia, mi Dios, mi Dios, gracias Jesús, por la vida, por la cruz, y ser tan fiel, todo estará bien, todo pasará, todo pasará. Y en el proceso de hoy, conmigo hoy está, todo estará bien, todo pasará, y aunque hay muchas cosas, será la lucha en la vida, todo estará bien. No estamos en camino, pero Cristo va conmigo, Él es mi mejor amigo, de los caminos, 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 de los caminos. A Chase sí le ha dado hipo. Ya terminó, chica, el concierto, está muy lindo. Estamos aquí en la iglesia. Bueno, mis chicas, miren, les voy a enseñar un poquito a esta iglesia, es como un poquito antigua, pero está muy bonita, miren. Ya se fueron toda la gente, estoy esperando a Willman, que viene a buscarme. Y miren, les voy a enseñar un poquito por acá, la entrada de la iglesia. Allá arriba tiene un balcón. Miren, miren qué bonita que está. Está muy bonita la iglesia. Bueno, miren, ya mi marido me vino a buscar. Ya Willman me vino a buscar, llegó súper rápido. Lo que pasa es que, él me dijo que me fuera con ellos, pero ya yo había llamado a Willman que me viniera a buscar. Entonces ya me iba, tuve que quedarme esperando a mi maridito lindo, que vino. Y, pues de aquí nos vamos para la casa. Chelsita por ahí atrás. Mira cuánto juguetes venden ahí. Si Natalia ve tú esa Barbie, mira. Chica, ya estoy aquí en la casita. Y, pues vamos a hacer un cafecito porque yo tomé café hoy tan tempranito. Me levanté muy temprano hoy y llegué con un antojo de café. Así que, bueno, le voy a poner la nuez moscada. Por acá la tengo. Bueno, ya es el café. Me voy a sentar a publicar el vlog que va para... Bueno, mi chica, ya han pasado unas horas. Me tomé mi café. Se me olvidó mostrárselo, pero me quedó bien rico. Y me tomé el café mientras fui publicando el vlog que publiqué hoy ya. Estaba haciendo la miniatura y todo. Y, bueno, este momento es súper especial porque quiero felicitar a una persona súper especial para mi familia, para nosotros y que está de fiesta de cumpleaños el día de hoy. Ay, mira, anda la cookie ladrando. Sí, eso es... Ya tú sabes quién anda por ahí. Sí, entonces, este, quiero saludar a una persona muy especial que está de fiesta de cumpleaños el día de hoy. Y ella es Doña Esperanza, mi amor. Quiero felicitarla por su cumpleaños el día de hoy. Le deseo una lluvia de bendiciones. Que Papá Dios me la bendiga mucho. Gracias por ser esa persona tan maravillosa que es usted. Y que Dios bendiga a su familia, a sus hijas, que son mis amigas. Así que un besito hasta allá, hasta Puerto Rico. Un fuerte abrazo. Les deseamos de verdad mucha vida y salud. Que Papá Dios la siga bendiciendo mucho cada día. Y las queremos mucho. Y esperamos en Dios poderla conocer. Tengo mucha persona allá en Puerto Rico que amo con todo mi corazón. Y me encantaría visitar Puerto Rico y verlas y abrazarlas. Así que de verdad que un abrazo enorme, enorme para usted. Y Wilma, felicita Esperanza, mi amor. La mamá de Elda que está de cumpleaños y de Dara. Mucha felicidad, Esperanza. Todo lo bonito, todo lo mejor. Que Dios te llene de bendiciones. Y que también tenemos la esperanza de conocerlo a ustedes también. Y que lo queremos mucho. Ya ustedes saben que lo queremos muchísimo. Y gracias. Gracias. Gracias por todo. Por todo. Todo su apoyo a Jenny, a esta familia. Besito, mi amor, para usted. Y también una de mis suscriptores estuvo de cumpleaños en estos días. Que ella es una fiel seguidora mía que está ahí también en el canal siempre. Ella es Emily Adorno, mi amor. Muchas bendiciones, que también ella es de Puerto Rico. Muchas bendiciones para ti, Emily, mi amor. Que Dios te bendiga. A ti, a tu familia también. Que haya pasado un día súper bonito el día de tu cumpleaños. Así que también un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga mucho. Y un besito grande, mi amor, para ti. A todas, a todas, a todas mis chicas de Puerto Rico. A mis amigas que viven allá. Un besito, mi amor, para ustedes. Y nada, mi chicas, yo voy a pasar a despedir este vlog. Esperando que haya sido de su agrado. Miren, ahí anda. Anda labrándole al sinvergüenza que anda por ahí detrás de Dacha. Ese es tu papá, Kuki, ese es tu papá. Lo va a prender con la olla fuerte, verán. Ahí anda. Abre. Ahí anda. No se ve de aquí, pero ahí anda con el rondón. Y ella le está labrando. Pues nada, mi chicas, este, gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado este video el día de hoy conmigo. Les mando un abrazo a cada una de ustedes. Espero que todas juntas pasemos una hermosa y feliz Navidad. Y bueno, pues nos vemos en el vlog de mañana. No se lo pueden perder. Así que besitos, abrazos y cuídense mucho. Bye. Adiós. Bye, bye, coquita. Dile, bye, chicas. Yo estoy bien, yo estoy bien, chicas. Bien, chicas, yo no sirvo para nada. Yo soy un feuche que a mí me agarran y me ponen como quiera. Yo me quedo tranquilita y, vaya. Este no sirve para nada, ¿eh? Ahí se queda ella todo el grato que yo quiera. Yo sé que tengo que tirar el piso. Venga. Pues nada, mi chicas, las amo mucho. Nos vemos en el siguiente vlog. Bye. Amén. Gracias.